Diccionario. Arroba diccionario. Aro. Objeto con forma circular o anular, generalmente fabricado de metal, plástico, madera u otros materiales, que se utiliza en diversos contextos y con diferentes propósitos. Puede formar parte de estructuras mecánicas, como ruedas o engranajes, usarse como accesorio decorativo, como en pendientes o brazaletes, o emplearse en actividades deportivas, como en el baloncesto o el hula-hula. En construcción, los aros también pueden servir como refuerzos en tuberías o columnas. Su diseño simple y funcional lo convierte en un elemento versátil en múltiples ámbitos de la vida cotidiana.